Y tocamos a otro tema ahora, la Fuerza Aérea Dominicana iniciará una investigación con las evidencias del accidente del helicóptero donde murió el técnico del Ministerio de Deportes cuando se trasladaba junto al Ministro Jaime David Fernández Mirabal hacia el municipio de Restauración. Mariel Reyes desde el Hospital Militar Ramón Lelara nos cuenta del estado de salud de los demás ocupantes de esta aeronave que se encontraban allí al momento del accidente. Buenas tardes Mariel, cuéntanos. Gracias y muy buenas tardes. La Fuerza Aérea especificó que el helicóptero se precipitó el pasado domingo a las 8 de la mañana debido a la pérdida de control por vibraciones verticales y los pasajeros fueron rescatados a las 3 de la tarde. Tanto el Ministro Jaime David Fernández como el Comandante General de la Fuerza Aérea lamentaron la muerte del técnico Carlos Álvarez, quien iba sin el cinturón de seguridad en el momento del accidente. Un hecho muy lamentable en donde murió el técnico del helicóptero. Fue una situación difícil en donde, bueno, gracias a Dios tenemos, conservamos la vida y el espíritu de seguir, pero indiscutiblemente que es una experiencia bastante difícil. Hubo una pérdida de control, unas vibraciones verticales en el helicóptero, eso lógicamente, todos esos testimonios se toman en consideración para cuando ya la Junta, que está integrada por expertos extranjeros inclusive, comience su investigación. Ahora mismo están en el proceso de recolectar evidencia. Los demás que se encontraban a bordo están siendo despachados del Hospital Ramón de Lara. Todos han evolucionado satisfactoriamente, lo que tienen son pequeños golpes y laceraciones, y en las próximas horas van a ser dados de alta. Pudo ser más grave, pero la destreza de los muchachos fue muy buena. Definitivamente le debemos la vida. Lamentablemente perdió la vida el cabo Carlos, el técnico, porque en el momento que ocurrió el problema en el aire, él estaba sin el cinturón. Los tripulantes agradecieron a los pilotos por la forma en la que manejaron el accidente. Es toda la información que tengo hasta el momento. Con esto yo retorno con ustedes a los estudios. Bueno, muchísimas gracias Mariel por esta.